Va Esto es acordarse los números de memoria Que raro Sin el Alzheimer va bien Hola Buenas noches Hola Muy bien, de una pensé que venía Diga su nombre No, bueno, a veces pasa y a veces no No, no pasa Bueno, acá estamos, está mirando Pregunta a Margarita quién es Marcelo, decile Ah, Tinelli, decile Tinelli Tinelli ¿Qué ves vos todas las noches? Porque acá Margarita te ve, Tinelli ¿Qué mete un combo de Esperanza Mía y Joe Macho? Ya te metí a Esperanza Mía a las mil de la noche y Joe Macho ¿Qué pasa mi amor? Está viendo a mamá ¿Cómo la ves a mamá Margarita bien? Está bien Está bien Y yo le voy a preguntar a mamá que baile bien Ay, me quiere preguntar que baile bien Sí, hija, voy a bailar bien, creo Acá estamos ansiosos por verte, mi amor Estás hermosa, estás hermosa Gracias, te amo Mamá baila bien y también que... Y también... ¿Qué? Y también que... Bueno, bueno No vas a largar, flaco Pero dejále que hable Y también que... ¿Qué? Está pensando, está bien ¿Qué? ¿Están bien? Te aplaudimos y dijimos bravo, mamá ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así que la aplaudimos... Sí, la aplaudimos los dos Nos paramos acá en la cama Y cuando entró Gris Aplaudimos de pie Así de pie ¿Qué están comiendo en la cama? ¿Qué están haciendo? No, ya terminamos de comer, flaco Decirle a Gris que la nena por suerte hizo sus necesidades Papá la cambió Bien, mi amor, muy bien Sí, porque a veces tengo dificultades flaco a la hora de cambiar al bebé Me cuesta un poco por mis manos torpes El bebé tiene 38 años ya ¿Pero qué edad tiene, Margarita? No, bueno, tiene... Bueno, tiene para cumplir tres Pero todavía, bueno, son las últimas Ya está alargando todo Es los últimos días del... Es un maestro Es que estuvo enyesada en 40 días Le sacaron el yes hace dos días Entonces... Bueno, no te rías tanto Que yo por mi edad también tengo el pañal No, Adrián también tengo el pañal geriátrico Yo también lo tengo, flaco Pero yo lo cambio con mucha tranquilidad ¿Tal, tal, levanto las piernas así? Sí, sí, sí Pero, perdón, ¿a qué hora se acuesta Margarita todos los días? Y ahora está un poquito... Bueno, con el... Le sacaron el yeso recién el viernes Que tuvo un problemita en el fémur Pero se acuesta hasta que vos termines Casi 12 menos cuarto ¿Vos viste que vos tirás el primer corte? Más o menos 12 menos 25 ¡Ay! Ese es un pase de factura Quieres que lo tiremos a las 11 Para así que lo hablemos temprano Así que a esa hora se va a dormir, flaco ¿Hoy lo va a ver hasta el final O la va a ver a mamá y después ya se duerme? La vamos a ver hasta el final Hasta el final, vamos Hasta el final Esperando, ansioso a verla bailar a gris Margarita, ¿vos viste los ensayos? ¿Ya la viste bailar a mamá? ¿La viste que baila bien mamá? ¿O baila mal? ¿La viste bailar a mamá? Pregúntame Sí, ¿qué hiciste así? Es reflexiva Sí, la vi Hice Bu B E La vio Y bien Muy bien Bien, perfecto Bueno, no queremos interrumpir más Ni molestar más porque ya tienen ganas de bailar No hay problema que venga a hacer un musical acá Antes que cambie la camiseta Me encantaría, me encantaría Porque Pucha es un espectáculo Que yo por lo menos por lo que me va contando Porque ella no me cuenta nada a mí Por lo que me voy enterando por Carlitos Y por ella es un espectáculo divino Las canciones son fantásticas Tienen siete, diez canciones buenísimas Bueno, dale, entonces la podemos traer No hay problema Perfecto O dice que se nos va para el otro lado No, bueno, viste que se va para Telefe, flaco Puedes creer esta traición Pero te puedo decir algo ahí Es un problema tuyo Para mí no marcas No marcas vos el terrible Vos te decís Ni de casualidad ¿Qué tengo que hacer, flaco? Me dice Me llaman de Telefe Me encanta ese canal No, mi amor No, mi amor No, mi amor No En mi canal Bueno, chico Bueno, pero mañana nos vemos Almorzamos mañana Sí, mañana almorzamos Dale, perfecto Un beso a todos Un beso al jurado A todos Vamos Ahí te mandan un beso a todos acá Gracias, Chico Un beso grande Rompela, mi amor Rompela, ahora te estamos mirando Gracias, mi amor Te amo Chau, hijita Chau Chau, Margarita Chau, 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 chau Chau No terminamos No terminamos No terminamos Vía a Fer y a Lourdes Vía Fer y a Lourdes Chau, a Lourdes A Lourdes, lo ves A Lourdes Le gusta a Lourdes Muy bien Y Lourdes tiene un montón de canciones para Margarita Es impresionante Y tiene los muñecos también Mostrarle los muñecos para Margarita Están todos los muñecos vendidos Choco Chau